La intención de la muestra es justamente poner en exposición la sumatoria de distinciones que docentes y graduados de nuestra facultad, en el último tiempo, nosotros agarramos un lapso de tiempo para definir la muestra hasta el 2012, los últimos seis años, y la verdad que es una sumatoria de premios y distinciones sumamente importante, y que en el sentido, si ves, la muestra tiene un eslogan que se llama la facultad como protagonista de la arquitectura, realmente intenta sintetizar eso, en donde nuestra facultad, a través de los distintos concursos nacionales e internacionales, en los últimos tiempos principalmente, más allá de que siempre tuvo una fuerte presencia, está siendo determinante en los resultados de los concursos, obteniendo, si no es el primer premio, la gran, o muchos de esos premios. Bueno, por supuesto, ha sido un orgullo haber participado, y tuvimos la suerte no solamente de que se haga, sino que se haga en término y en tiempo, y verlo terminado es una cosa que es absolutamente increíble. Lo mismo un poco nos está pasando con el Paseo del Bajo, que es una experiencia a escala urbana muy grande, una cuestión dimensional, que cuesta a veces entender, son muchos proyectos en uno solo, y también, a medida que íbamos proyectando, ya se estaban construyendo las piezas, y también es un gran placer poder haber participado en estos dos proyectos. No, no creo en la inspiración, hay muchísima transpiración, y muchísimo trabajo en equipo, es un proceso que cada vez, y es parte de lo que enseñamos en la facultad, de que no creer en las ideas brillantes e iluminadas de los arquitectos, sino un trabajo más bien de transpiración, de entender los programas, de entender los problemas, ir trabajando lentamente y construyendo, así como se construye un edificio, se construye un proyecto y se construyen las ideas del proyecto. A partir de interactuar con los problemas, leerlos, criticar lo que hay en la realidad, ya sea el Paseo del Bajo como el SSK, y cómo a partir de ese tipo de lecturas empezar a proponer cuestiones que son superadoras a lo que ya está establecido.